Más información www.mesmerism.info 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 No creo, debe frenar antes, ¿no? Señores, ¿qué pasó? ¿Algún percance? No, de momento no, pero creo que hay un barco que se va a meter contra el muelle en unos dos minutos por ahí. No sé si le habrá pegado al MCC Rosaria, no sé, pero contra el muelle sí, creo que sí. Oscar, ¿tienes toda la pinta, eh? Sí, nada, pero bueno, si queda ahí, mírame, o todavía. ¿Mirá el ancla, ¿a dónde? Salgando del ancla, ahí tenemos clima, eh. Te lo sientes. Ahora lo que me preocupa Es la grúa nueve Si no para Mira como lo agarra Mira como lo agarra